Qué parte no entiendes cuando te digo que no, la N o la U Bueno, sí, mejor échala, hijo de la chica, soy bembeciosésimo Y miraba gente que pesteaba, yo no traía genia y también quería Pero no me quedé con ganas, fui le pedifiado al de la tendita Hijo de la chica, soy bembeciosésimo Que se siente ser, jalas, hijo de la chingada Solamente cuando pastillas, hijo de la chingada Ando ben sacodalacu, hijo de la chingada Soy bembeciosésimo Cántase un corrido, tío Soy un huemón, soy un hijo de la chingada bien borracho Me gustan las petujitas, no el trabajo Y aunque yo estoy medio ruco, me siento bien jovenazo Oye, Pistín, hay que darle borrachera todo el año Pa' la gente que pregunta no chambeo Pues yo ya tengo estampillas Que me mantenga el gobierno Hijo de la chingada Somos bembeciosésimo Tomoros, tu, tomoros I go, you turn, you'll come Your mom say, one cheer for him Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamaceta te ordena una sella para mí Ancenas es en español Oye, el otro día fui con los chivalos Oye, estaban tomando así unas veronguitas Ay, le pusieron limón, chele, empolveto Le pusieron no sé qué tanto Oye, les dije a los chivalos, oigan Mejor chingarse un elote Estos chivalos ya le ponen cada coseta La veronguita sola No hombre, estos chivalos ya le ponen mayonesa No sé qué tanto, quechup No hombre, también estupedécimo Saluseta Que huevo, vien chumare Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Chivala Consigas un baby Un príncipe De mero Guanajuato Los de Guanajuato estamos de moda Somos los más extravagantes Borrachos A lo mejor marihuanellos Pero te van a hacer bien feliz Porque somos responsables Puro JTO Puro México Hijo de la chinga